Aunque todo este caótico sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tú Aunque todo este caótico sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tú monólogo Me voy corriendo y nunca me alcanzan Tu mala vibra, tengo una amenaza Frente en alto, con la fe avanza Cada vez me mejor, eso te amenaza Villa por donde tú quieras A tu despacio no es una carrera Si te gusta me entiendes ya de veras Que los logros llegan porque Me siento en paz, seguro como yo Ninguno rayando los muros cuando no Construye focate, lo tuyo déjalo Oscuro siéntete, seguro si es leal Es puro haciendo rimas a lo básico Hoy día es en los clásicos Metiendo todo el tráfico Aplastando los parásitos Siento muy expósito, en esto no me limito Lo dejo frío, con frío, horrible Óptimo sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tú Aunque todo este caótico sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tu monólogo Ya te saben, no tengo complejos Estudia más pa' llegar más lejos Gracias tú por los consejos Tengo que ser bueno Se lo prometí a mi abuelo Y todos los raperos hablan de gatillo Yo comparto paz y hablo de tus brillos No, yo no quiero ser mío Yo te digo la verdad en todos mis estribillos Escribo durante las dos y media A veces me siento con mucha histeria Trabajo en las barras calistenia En mi mente los problemas se remedian Se abstenian Lo controlo en la meditación Prendo una vela Prendo un blog Gracias por escuchar esta canción Espero que te sirva Aunque todo este caótico Sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tú Aunque todo este caótico Sale de tu pórtico Dale vida, dale luz a tu propósito Haz un depósito, no seamos, no tono Que la vida siempre ha sido tú Un monólogo Gracias, Bertiza